Destinos. An Introduction to Spanish. Van Patten, Marks, Teschner. Lección 52. Textbook. Preparación. Actividad. Bueno, mis padres no están y les dejé un mensaje. Esta noche voy a quedarme aquí en La Gavia a cenar con la familia Castillo. Qué emocionante el encuentro entre don Fernando, Ángela, Roberto y Arturo. ¿Recuerdan lo que le trajo Arturo a don Fernando? Arturo trajo dos fotos, una de Ángel y otra de Rosario. Pero no pasamos mucho tiempo con don Fernando. Con la emoción, necesitaba descansar. Entonces, Arturo y yo salimos a dar un paseo. Arturo quería dar un paseo para hablar conmigo sobre algo importante. Ah, sí. Yo sabía dos cosas. Sabía que él quería hablar de nuestro futuro y también sabía que él iba a pedirme que yo me fuera a vivir a la Argentina. Cuando yo le dije que no podía, que tenía mi profesión y mi familia en Los Ángeles, su respuesta realmente me sorprendió. Bueno, ¿qué me dijo Arturo que haría? Arturo me dijo que se iría a vivir a Los Ángeles. Pues claro, yo no esperaba eso. Y le respondí que no era fácil lo que me proponía. Pero ahora que lo pienso, sus razones son lógicas. Seguramente vamos a hablar más de eso. Por el momento, no sé, me siento muy feliz, pero también un poco preocupada. Salir de la Argentina para irse a vivir a Los Ángeles, pues no le será fácil a Arturo. Pero la idea me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Fin de la lección 52 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!